Un numeroso grupo de habitantes de tres comunidades de este municipio de Buenavista colocó barricadas en distintos puntos de sus pueblos y mencionó que esta medida responde a la creciente ola de violencia que azota esta demarcación. Los puestos de vigilancia fueron instalados en las localidades de Pinsándaro, Las Colonias y Las Catalinas. La gente que ocupa estas barricadas no está armada. Según trascendió durante el trabajo periodístico, pues solamente se les observó con radios de frecuencia en sus manos para poder comunicarse. De igual manera, los inconformes indicaron que mientras el gobierno asegura que la situación en la zona está tranquila, ellos tienen que soportar la zozobra de vivir en medio de ejecuciones, amenazas de gente armada que se ostenta como rurales y la violencia en general. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, María Selvarela.